Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo crear una cuenta en Tower of Fantasy. De esta manera podrás guardar tu progreso y continuar el mismo en el PC o en un móvil Android o en un móvil iOS. Bien, lo primero que vamos a encontrarnos nada más abrimos el juego es una pantalla bienvenida como esta. Aquí la primera opción que nos da es registrarnos con un correo y con una contraseña. No obstante, también podemos darnos de alta en el juego con nuestra cuenta de Twitter, de Facebook, Gmail. Este icono es como invitado. Si le damos aquí, pues vais a ver, a ver si me sale. ¿Veis? Modo para invitado, que no es recomendable. Y esto es a través de la aplicación Line, que es una aplicación parecida a WhatsApp, pero es de mensajería. Pues bien, de entre todas las opciones, yo la que recomiendo es pues darnos de alta en el juego a través de nuestra cuenta de Gmail. Así que lo más recomendable es que pulsemos sobre la G y nos damos de alta en el juego creándonos una cuenta con una de las cuentas de Gmail que tengamos disponibles. Así que nada, elegimos una y ahora eso, que vamos a iniciar el juego con nuestra sesión de Google. De esta manera, pues todos los datos de nuestro progreso quedarán almacenados en nuestra cuenta. Por último, le damos aquí abajo a continuar. Esperamos unos instantes y ahora pues lo que nos va a aparecer esto, el consentimiento de los padres. Básicamente esto lo que tenemos que hacer es darle a aceptar a todos, porque tenemos que aceptar los acuerdos, los términos de privacidad y acreditar que como mínimo tengamos 14 años para jugar a este juego. ¿Vale? ¿Veis? Aquí lo dice. Bien, pues una vez que esté todo correcto, le daremos a siguiente. Es posible que después de haber creado la cuenta, intentes acceder al juego y te aparezca esto. Esto quiere decir que el servidor está completamente colapsado. Tal y como podéis ver, la posición actual de espera es de 2700 personas y tengo que esperar alrededor de 22 minutos. ¿Cómo soluciono esto? Pues mira, a gusto a la derecha pone lista de servidores. Le damos a lista de servidores y aquí a la izquierda tendremos un montón de servidores en relación al continente. Tienes que elegir el continente que esté más cerca de tu ubicación. En mi caso, Europa y tenemos que buscar aquellos continentes, o sea, aquellos servidores, perdón, que estén en verde. ¿Vale? De esta manera, pues podremos saber si podemos acceder directamente al juego o tenemos que esperar cola. Claro, aquí como podéis ver, en este servidor también hay cola. Pues nada, nos iremos a la lista de servidores, nos metemos aquí en Europa y buscamos otro servidor. VALSTAM. Venga, a ver si ahora hay más suerte. También hay lista de cola. ¿Por qué? Pues porque ahora en Europa todo el mundo está despierto y este juego es bastante famoso y está entrando mucha gente. Entonces, ¿qué puedo hacer para acceder al servidor? Pues miré a Sudamérica, que aquí está todo en verde porque ahora mismo en Latinoamérica pues están todos dormidos. ¿Vale? Así que nada, elijo cualquier servidor. Yo lo único que quiero ver es cómo luce el juego. Y tal y como podéis ver, pues ya ha empezado la partida. Ya sabemos cómo crear una cuenta. Y ahora pues esto es el tutorial de inicio. Tendremos que ir completando pues el tutorial para saber desenvolvernos en lo que sería el juego. Y ya está. Esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos crear una cuenta en Tower of Fantasy y elegir un servidor más cercano a nuestra posición. Y en el caso de que haya una cola, que haya una lista, pues podremos elegir otro servidor que esté menos colapsado. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción de Tower of Fantasy con trucos, consejos, tutoriales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!